En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. La primera pregunta, el negocio no incorporado de dos o más personas diseñado para generar ganancias, es una corporación, B, propiedad, C, empresa contractual, de acuerdo o contractual, D, sociedad B, pasatiempo. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, a ver si podemos pasar por el proceso de eliminación. Esta primera pregunta debería ser un poco obvia, teniendo en cuenta el hecho de que estamos hablando del tema de las asociaciones. Y tenga en cuenta que cuando entramos en preguntas de opción múltiple, es realmente una buena idea saber en qué tema estamos aquí. Así que claramente, cuando estamos en un capítulo de asociaciones, o si todo nuestro curso se ocupa de las asociaciones, entonces podemos inclinar nuestras respuestas a lo que creemos que será la respuesta relativa, solo basándonos en el tema que estamos cubriendo. Así que repasemos esto de nuevo. Vamos a decir que el negocio no incorporado de dos o más personas diseñado para generar ganancias, es una corporación S, una propiedad. La propiedad es de una persona, por lo que probablemente podamos eliminar esa 1. La corporación podría ser un poco más abstracta para nosotros. C dice acuerdo contractual. Sí, es decir, podríamos tener un acuerdo contractual. De dice asociación, que es probablemente de la que estamos hablando, teniendo en cuenta que estamos en el área de negocio del tipo de asociación en este curso. Y luego dice que un pasatiempo. Y es probablemente, probablemente pienses que no es un pasatiempo. Parece algún tipo de negocio. Dice claramente negocio, y tiene la necesidad de generar ganancias. Entonces, si nos quedamos con una C y una D, un negocio no incorporado de dos o más personas diseñado para generar ganancias es, y eso no va a ser una corporación S, o un acuerdo contractual, será la sociedad. Así que la respuesta final, sociedad, una vez más solo para leer la definición, negocio no incorporado de dos o más personas diseñado para generar ganancias, es D, sociedad. A continuación, un acuerdo de asociación. A debe ser por escrito. B. No es necesario. C. Es un acuerdo entre socios y clientes. La D causa más problemas de los que ayuda. E. También se llama artículos de incorporación. Así que repasemos esto de nuevo. A ver si podemos pasar por el proceso de eliminación de un acuerdo de asociación. A debe ser por escrito. Ahora, podríamos pensar que parece algo razonable, así que, ya sabes, no estoy seguro de eso, así que dejémoslo ahí por ahora. B. No es necesario. Y de nuevo, se podría pensar, ya sabes, que no es necesario tener el acuerdo de asociación. C. Quiero decir, si no tenemos un acuerdo formal por escrito, ya sabes, así que lo guardaré por ahora. C. Dice, es un acuerdo entre socios y clientes y el acuerdo de asociación es en realidad entre socios y no clientes, así que solo socios. Eso no es todo. C. Y luego D dice, causa más problemas de los que ayuda. Esa parece una respuesta un poco sarcástica, probablemente, probablemente no, ya sabes, porque creo que un acuerdo, un acuerdo formal, sería más útil que no tenerlo. C. Y luego E dice que también se llama los artículos de incorporación, pensando que tal vez no lo sepamos realmente. Así que voy a dejar A, B y E. Entonces, una vez más, si revisamos esto, diremos que un acuerdo de asociación es A, B o E, E debe estar por escrito. No es necesario también el llamado pacto social. Y yo pensaría que no es necesario. Voy a eliminar esa opción porque, de nuevo, no tenemos que tener un acuerdo por escrito, pero debemos tener algún tipo de acuerdo. Y fíjense que acabo de responder esto sobre él, pero debemos tener algún tipo de acuerdo, por lo general, porque al menos tenemos un acuerdo verbal, porque estamos trabajando juntos. Entonces, si estamos trabajando juntos, entonces al menos debemos haber discutido esto y de alguna manera, y es, hay una suposición de que los dos individuos están haciendo esto para algún tipo de beneficio personal, y eso sería algún tipo de acuerdo. Y luego acabo de responder a esta, debe ser por escrito. No es así. En realidad no es necesario que esté por escrito. Es preferible ser por escrito para tener un acuerdo de asociación. Pero dos personas que simplemente dicen, oye, vamos, ya sabes, abrir una tienda de camiones de comida, y simplemente la pondremos en marcha y avanzaremos con ella, y no tenemos ningún acuerdo más que, ya sabes, simplemente vamos a pasar por eso que todavía son básicamente una asociación, y no tienen un acuerdo escrito. Pero claramente tienen un acuerdo de algún tipo, porque fueron y compraron el camión, o alquilaron el camión, y han acordado salir y hacer el negocio. Es. Así que esa es esa. Por lo tanto, deben ser ellos, e, que también se llama artículos de incorporación, por lo que la pregunta final, y la respuesta son un acuerdo de asociación. E también se denominan los artículos de incorporación. Yo. Yo. Yo.